La ventana, la ventana ¿Por qué no me puedo meter a la ventana, papá? Quiero meterme a la ventana Quiero espiar el cuarto de Kamisama A ver, porque no quiero que viva en la habitación del tiempo, ¿no? Tiene que vivir aquí, papá Vamos a examinar, a ver qué Generalmente tienen peluches de pícoro o algo así ¿A dónde vamos, papá? A donde tu madre no nos moleste, hijo ¿Por qué te molesta, papá? Porque me quiere poner a trabajar y no quiero Quiero, ya me... Ya me obligó a aprender a conducir, hijo No quiero más que eso ¡Oh! ¡Oh! ¡Espérate, espérate, espérate! ¡Goku! ¿Qué es esto? No manches, venado premium Eso jamás lo había visto en la vida Ya llegué, mendiga cucaracha Ya veo que tratas de hacerme enojar ¿Te quitaron tu programa por feo? Ese tipo de tácticas infantiles no funcionan conmigo Te apesta la cola ¿Qué onda? ¿Cómo les va? Habitantes del Planeta Gamer Bienvenidos sean a un nuevo episodio de Dragon Ball Z Kakarot El día de hoy estamos continuando justo donde lo dejamos En el episodio anterior Aquí está Gohan y Goku con su traje estilo ejército de Freezer Iba a decir estilo Saiyajin Pero más bien Es como estilo ejército de Freezer Y estamos aquí preparados para entrar a la habitación del tiempo de una vez por todas Y hacernos mucho más poderosos para vencer al poderoso, hiper-efecto y reluciente Este es él como siempre se los digo No se olviden de dejar su like aquí en la parte de abajo Es importante para que mañana tengamos nuevo episodio Si quieres mañana nuevo capítulo de Dragon Ball Deja tu like Que es total y completamente gratis Gracias El entrenamiento para superar al Zopa Saiyajin Un lugar tan grande como el planeta tierra Seguiden ¡Suscríbete al canal! 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 ¿¡¡¡¿Music прочji!? ¡¡¡¡¡Asil también lo hizo!? ¡¡¡¿Asil luego te ceilingу? ¡¡¡No lo has visto!? ¡¡¡¡¿Asil, debes saber!? No grites, mendigo Zen Hablando, se entiende la gente, no gritando No, ¿dos ofiel no PARADESate? ¿Que ya no spent hacer uno ¿Qué es el Serca? ¿No? ¡Vegeta! ¿Qué haces para hacer? ¿No te vas a matar? ¿No te vas a matar? No te vas a matar. No te vas a matar. ¿Me decías? ¿No? cooperation por la idea súpercapadales. Vamos a ver muy bien, Ser. El harapé a la esp cadre de tu gracia. ¡Suscríbete al canal! Hay que ser Vegeta otro de los rotos De un galejoso lo revienta, mira No me siento ¡Ay! Da tiro con Chample con el Kamehamehake A ver, échate otro ¡Sí te gano, Cel! ¡Sí te gano! ¡Sí te gano! ¡Sí te gano! ¡Fácil! ¡Rápido y sencillo! ¡Te moriste, Cel! Les digo que lo que es Picoro, Vegeta Y Gohan Fueron mis conejillos de indias en el entrenamiento Y no manches, me manche Lo sé ¡Suscríbete al canal! ¡B-Baca! ¿K-Kisama va Vegeta, da lo? ¿No es cierto? ¡No es cierto! ¡Suscríbete al canal! 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 Y el que la regó fue Kirillín, la verdad. Por no querer matar a su novia. No, Vegeta. No empieces con tus cosas, Vegeta. No, Vegeta. No. No, Kirillín. No empieces con tus cosas. No, no. No, no. Escondidito, viendo a número 18, viéndole las curvas y todo, y dice... Y luego se acuerda, pues claro. No, no, no. Qué fácil eres, Kirillín. Eres un facilote. Un facilote, Kirillín, que eres. ¿Por qué? 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 Yo, Saiyajin, soy un antiguo de guerra. ¿Quieres combinar? Sí. No, no. 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 ¡Voy, Vegeta! ¡Muñad! ¡Sie salve! ¡Gracias! ¡No, no! ¡M Standards! ¡Much! 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 You siempre pipe deten bien así. ¡Oye! ¡Celtところ de mí! ¡Est droplets! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Qué buen guamazo! ¡Qué buena nalgada le metió su jugador! ¡Heheheheh! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡No hay que hacer a ti! ¡No hay que hacer a ti! ¡Esperada! ¡Esperada! ¡No hay que hacer que pueda ser que la tendencia se convierta! ¡No hay que verlo! ¡No hay que verlo con nada! ¡No hay que verlo con nada! ¡No hay que verlo con nada! ¡Estamos con mucho más de tuirad! ¡No hay que perderlo! ¡Estamos listos! ¡Mehame! ¿Y ya le robaron la novia al pelón? ¡Ah, méndigo! ¡Ah, méndigo! ¡Sí! ¡Sí se hizo perfecto! ¡No manches! ¡Sí! 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 ¡Ah, yo quería pelear con Trunks! ¡Sí! 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 Tengo el poder de gusto para ralentizar el tiempo. ¡Ay, sí me lo lanzó primero! Juraría que yo se lo iba a lanzar primero, pero bueno. Adiósito, Cell. Juraría que yo se lo iba a lanzar primero. Y mendigo, Cell sí me alcanzó a bajar vida, a pesar de lo fuerte que es Vegeta. Bueno, claro, que le di chance. Estoy confiado, le di chance. ¿Por menso, Vegeta? Eso te pasa por magia, Vegeta. Y sí, le metieron un sape bien fuerte. Ahora sí, este combate va a estar chido. ¡Tranx! ¡Vamos a matar, Cell! ¡Ah! ¡Soyokina serifuda, na Trunks! ¡Kriun-san! ¡Puedes ir a tu papá! ¡Puedes ir a longe de tu papá! ¡Oh! ¿Sí? ¿O no? Por favor, dime que voy a poder usar a Trunks. Al nuevo Trunks. ¡T-Tranx! ¡No, no me dieron chance! ¡Qué mala onda! ¡Cell no, Cell no, mamá! ¿Y-¿Y harálo? ¡T-Targen! ¡O-O-O, ¡opi lo, Vegeta! ¡ llegó la r modal! ¡Pu-andú! ¡Tamá, Venus! Ustedes han estado conmigo conmigo, pero han empezado a hacer un poco de tiempo. Si hay tiempo, ¿es posible que hay más de más de más de más de más? No sé si lo hagas. Pero... ¿por qué lees así? No hay ningún problema. Es la siguiente pregunta. ¿Qué es el孫悟空? ¿Por qué no se muestran aquí? El悟空 está en el proceso de destrucción de ti. Se muestran en la guerra. El悟空, se muestran los deseos. Yo estoy seguro. Buena respuesta. Entonces... Voy a empezar la batalla de la batalla. ¿Listrales? ¿Qué batalla de la batalla? Ten AMIGA más tarde del 12 del día. Es un gran servicio. Seguire muy fuerte y disfrute. ¿Queréis qué haces? Aunque no sé siquiera, en realidad había habido un mes de laитьza del Partido del Ordezio. O sea, básicamente Al tener las células De los Saiyajin Él tiene el mismo Orgullo que ellos Y la misma fascinación Por querer pelear Contra gente poderosa O sea, la misma estupidez de Vegeta ¿Qué tal? 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 Que tal? ¿Qué 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 tal? Y Gohan, antes de darme cuenta, ya había sobrepasado la línea que yo quería superar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ok. Estar transformaditos todo el tiempo en supa, Saiyajin. ¡Suscríbete al canal! 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 Y les contó toda la historia. ¡Ah! ¡Ah! De fábula, jaja. Ya parece que Picoro va a decir de fábula, ¡no manchen! Y así de rápido Goku fue ¡Ay no manches! ¡Un millón doscientos cincuenta y nueve mil! Oye que bien No, pero estuvo más roto Gohan ¡Tres millones trescientos treinta y nueve mil! No manches, no le den más cuerda a Gohan, por favor Por favor, dejen de darle tanta cuerda a Gohan Ya está muy fuerte ¿Songoku? Ah, sí ¿Dónde está? Ah, sí Me parece que es un buen trabajo. ¿Puedo ser tan fuerte? ¿Cómo fue, Goku? No me parece que me parecía tan fuerte. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ok, excelente, maravilloso. Y supongo que ahora, en este punto, lo que harán es dejarnos circular por ahí, libres y salvajes, como... ¿Pajaritos? Digo, porque volamos, ¿no? Entonces, tiene sentido lo que dije, por supuesto. Tiene mucho sentido. Y ahí es cuando su mamá le dice, ¡Gohan! ¡Te volviste reggaetonero! ¡No le dijo! ¡No le dijo! Yo quería que le dijera, ¡Gohan! ¡Te volviste reggaetonero! ¡No puede ser posible, Gohan! ¿Por qué me haces esto si soy tu madre? Pero bueno, gente, por aquí vamos a ir dejando el episodio del día de hoy. Espero que les haya gustado. Si fue así, no se olviden de apoyarlo fuertemente con su like. Acuérdense que su like es importante para que mañana salga nuevo episodio. Si conseguimos muchos likes el día de hoy, así como pasó ayer y antier, mañana mismo tendríamos nuevo episodio de Dragon Ball para que no se lo vayan a perder. Muchas gracias a todos los que siempre apoyan con su comentario, su like y compartiendo los videos con sus amigos a través de redes sociales y todos lados. Muchísimas gracias, les mando un fuerte abrazo. Yo me despido y nos vemos la próxima. ¡Chao! ¡Nube voladora! ¡La nube voladora! ¡La nube voladora! Mejor el coche, mira. ¿Dónde hace tu coche, Gohan? ¡Vente, Gohan! ¡Ya sé conducir, mijo! ¡Ya sé conducir, mijo! ¡Mira! ¡Mira, mira, mira! ¡Vaya cómo conduzco! Me dieron mi licencia hace poquito. Me dieron mi licencia a todo un profesional. Tu papi en el volante. Mira, está flota en el agua mi coche y toda la cosa. ¡No, hombre! Bien profesional tu papi, Gohan. ¡Súper profesional tu papi!